Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé Porque mi cuerpo cambia día con día Diciendo que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Despierta la luz que he venido en mi día Y poco a poco se muere la niña ¿Qué será la aventura de la vida? Ahora Me siente como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cae el corazón de mi señora Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de agonía? Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Despierta la luz que he venido en mi día Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora Me siente como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Cante el gozo de tu ingeniería 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. It's like sardines. Daniel, show your butt. Woo! Downward, loud. How are you? Downward, loud. Downward. 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 Downward.